Mi amor, ahora siéntese Mami, mamita Mi amor, ¿qué quieres? Te he dicho que no me gusta que me interrumpas Mamita, me desbloqueas el celular, quiero jugar Está bien Camilo, pero ya sabes que no me gusta que me interrumpas cuando estoy con clientes, ¿ok? A ver, vete a jugar a la habitación y no interrumpas Gracias, mami Chao Ahora sí, mi amor, continuamos con la terapia ¿Quieres jugar? Sí Vamos a jugar Estás acostumbrada a que en tu consultorio te mandas, ¿ah? Pero ahora yo, te voy a darme nada ¿Ah? ¿Sí? Vamos a jugar un juego, estoy haciendo una ladrona Y yo a tu policía Estás arrestada Ay, no señor policía, no me haga daño, por favor Cállate, o te va a ir peor No señor policía, no me arreste, por favor, auxilio Recibirás un buen castigo Auxilio, por favor ¿Qué le están haciendo daño a mi mamita? ¡Auxilio! Este será tu castigo Papito, ven rápido Un ladrón se metió a la casa Y le está haciendo daño a mi mamá Ya, mijo, ya, ya, tranquilo, tranquilo Ya voy ahorita Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué pasó, mi amor? Papito, le están haciendo daño a mi mamá allá adentro Tranquilo, mijo, ven Elena ¿Qué significa esto? Mi amor, por favor, no me estás pensando Mi amor, tú no veas esto Espérame en el cuarto, por favor Mi amor, yo te lo puedo explicar Sí, por favor, escúchame Lárgate de mi casa Lárgate antes de que cometa una locura contigo Mi amor, por favor, escúchame Yo te lo puedo explicar ¿Qué me vas a explicar? Eres una sinvergüenza ¿Cómo puedes hacer esto delante de nuestro hijo? No, no, mi amor, por favor Elena Dame la oportunidad de explicarte Por favor Quiero que te largues de mi casa Lárgate de mi casa No Te voy a enviar a mis abogados para el divorcio Para la custodia de mi No, mi amor, tú no me puedes hacer esto Lárgate de mi casa ¡No me puedes hacer esto! ¡Lárgate de mi casa! ¡No me quiero ver! ¡Lárgate! No traiciones el amor de una familia Recuerda que engañar a los que te aman Será un dolor que te marcará toda una vida No traiciones el amor de una familia